¿Qué es la reelección de Danilo Medina? Danilista, siempre ha estado del lado de Danilo, siempre ha estado con Danilo, llegó al gobierno con Danilo, hizo campaña con Danilo, que es Enrique Ramírez, el director de aduanas. Ahora, Víctor Gómez Casanova, ex reformista, ex PRD, no sé, él es del PRD todavía, porque yo no sé si es del PRD o no es. ¿No? Como están impuestos a brincar tanto, no saben de quiénes son. Lo que sí es que él es el director general de autoridad portuaria. Y en un acto con el presidente, pues el hombre se declara reeleccionista y pide la reelección de Danilo y que Danilo tiene que seguir obligado, Víctor. Así cualquiera quiere que Danilo siga. Vamos a ver qué dijeron Enrique Ramírez y Víctor Gómez Casanova. Un periodo más. Se iban a arrepentir de que no tuviéramos el próximo Singapur del mundo en el Caribe, puesto que el presidente Medina estaba tomando las medidas y las iniciativas para lograr que eso se consolidara en nuestro país. Presidente Danilo Medina, hace muchos años, varias décadas, cuando la República Dominicana se caracterizaba por ser una sociedad rural, se decía comúnmente que cuando se iniciaba el cruce de un río montado a caballo, era muy incómodo cambiar de caballo en medio del cruce del río. En el ambiente marítimo y portuario, nosotros decimos lo mismo, pero de manera distinta. Una vez que el barco zarpa del puerto y va navegando con un capitán, con la experiencia y con la estabilidad con la que usted haya llevado este barco llamado República Dominicana, es imposible, sería un suicidio cambiar de capitán en medio de la travesía. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Bueno, cualquiera no quiere cambiar de capitán Víctor Gómez Casanova, porque usted está muy bien con ese capitán que le ha tocado, ¿verdad? Así nadie quiere cambiar de capitán Víctor Gómez Casanova, porque el hombre que estaba con Miguel, con Miguel Vargas, parece que encontró un apoyito en el gobierno, porque está que no se da por nadie. No se da por nadie Víctor Gómez Casanova y está abogando por la reelección de Danilo Medina. Así. Tiene razón Víctor Gómez Casanova y tienen razón los que están bien en este gobierno en pedir la reelección. Pero ustedes están pidiendo la reelección de Danilo y la reelección de ustedes, ¿verdad? Cuidado si el pueblo quiere otra cosa que no sea reelección.